Porque ayer, ayer los hechos de violencia en la zona van escalando. Dos autos fueron incendiados, uno en Apaseo Grande y otro en Celaya, en acciones que parecen coordinadas. Y además junto a ellos aparecieron mantas firmadas por una organización criminal, nacional, por cierto. Luis, ¿cómo estás? Hola, Arnoldo, buenas tardes. Como tú lo comentas, Arnoldo, el día de ayer se presentaron... Los autos fueron incendiados, Adrede, para llamar la atención sobre las mantas, ¿no? Pareciera ser. Así es, eso es todo lo que indica, Arnoldo. Déjame comentarte que el primer hecho se registró aquí en el municipio. Básicamente fue simultáneamente, Arnoldo, pero el primer de ayer fue aquí en el municipio de Celaya, en pleno centro de la ciudad, Arnoldo, sobre la... ¿Y hay un video ya de alguna persona levantó video del auto incendiándose, Luis? De Celaya, sí, es así. Ahí tenemos, no sé si lo podamos ver, Arnoldo. Fue en el mero, pues prácticamente en el centro de la ciudad, Arnoldo, sobre el borreón Adolfo López Mateos, a unas cuadras de la presidencia municipal, donde se dieron estos hechos, donde en el puente petonal fue colgada la manta, donde el grupo criminal amenaza y advierte que va contra extorsionadores y... Y ya hablan de otro personaje también de la zona, que identifican como líder de una mafia, ¿no? Ahí estamos viendo desde un auto en movimiento, se tomó el auto incendiándose en el Boulevard López Mateos de Celaya. ¿A qué hora se estaba ocurriendo este incendio de un coche? Fue alrededor de las 6.20 de la mañana, Arnoldo. O sea, ya con personas circulando. El domingo. El domingo ya por la mañana se hacía hasta las 6.20, 6.30 de la mañana fue cuando ocurrió este hecho, Arnoldo. ¿Y en el caso de Apaseo? Básicamente, igual, entre 6.30 a 6 de la mañana, Arnoldo, también, pero esto fue sobre la carretera panamericana que conduce rumbo al estado de Querétaro, Arnoldo, a la altura de la Comunidad La Purísima, también en un puente peatonal. Se colgó la manta. Mantas similares en ambos casos, ¿verdad? Similares, exactamente, prácticamente similares, Arnoldo. Y los hechos iguales, el auto incendiándose y la manta colgada en el puente peatonal, Arnoldo. Bueno, muy bien. Luis, pues, ¿qué dicen las autoridades? Este tema acaba de cambiar el jefe de la policía de Celaya. Bueno, el anterior fue víctima de un atentado y su jefe, el secretario de Seguridad, fue cesado. Sí, es decir, que no hemos tenido oportunidad de platicar con ellos el día de hoy, Arnoldo, ni con el presidente municipal, de lo que tiene en la agenda privada. Creo que tuvieron por ahí una reunión nuevamente con el gobernador allá en Guanajuato, donde citó varios mandos policíacos y presidentes municipales, donde se reunieron en privado. Otra vez, se reunieron el viernes con todos los jefes de policía del estado. ¿Hoy citaron nada más a los de Celaya? No sabemos si prácticamente o particularmente los de Celaya, pero no pudimos platicar con ninguno el día de hoy. Está preocupante la inseguridad. En Irapuato también incendian un vehículo con una bomba Molotov, en un acto que no se sabe si es de vandalismo o de qué tipo. Disparan contra los cristales del Teatro de Irapuato en la noche de ayer. Así es. Damos, déjame decirte que de manera oficial, la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí en Celaya emitió un boletín el mismo día de ayer, donde a la manta le llama que tuvieron a la vista el auto incendiándose, y un objeto extraño, no llamando como es una manta la que se localizó, sino que es un objeto extraño, Arnoldo. Aquí la subprocuraduría ya informó que están investigando estos hechos. En el caso del auto de Apaseo, el grande, perdón, Arnoldo, es un auto que tiene reportes de robo en el Estado de México, mientras que en el de aquí de Celaya, pues es un auto de alquiler de Uber, de los llamados Uber, Arnoldo, donde bajaron al conductor y pues le incendiaron fuego. Bueno, Luis, otro tema que no es ya policíaco, pero que también es preocupante, es lo que ocurrió en Juventino Rosas, en la comunidad de Santiago Cuenda, donde estuviste, bueno, pues el sábado pasado, ¿no?, reporteando, porque centenares, no, bueno, pues 250 personas, decenas podríamos decir, de gentes presentando síntomas muy similares de un padecimiento que algunos médicos particulares identificaron posiblemente como dengue ante la ausencia del sector salud del Estado, el sector de salud pública. Así es, Arnoldo, el sábado, como lo comentas, tuvimos la oportunidad de hacer un recorrido, de platicar con varias personas de esta comunidad, al igual que el delegado, quien fue el que nos dio estas cifras, de 200 habitantes los que tuvieron estos síntomas de dolor de cabeza, un vómito, mareo, salpullido, Arnoldo, también él mismo nos dijo que, pues, algunas sí fueron diagnosticadas como dengue, otras como tifoidea, por comer algo en mal estado, Arnoldo. Aquí lo interesante y lo que llama la atención es que las autoridades sanitarias sanitarios del Estado no tienen idea de lo que está pasando, Arnoldo, y esto no porque la gente no haya querido acudir, sino porque no había doctor en el centro de salud. ¿Hay un centro de salud en Santiago, Cuenda? ¿Es Cuenda o Cuenda? Cuenda. Cuenda, ¿verdad? Con acento, sí. Sí. Correcto. ¿Hay un centrito de salud pequeño ahí y no tiene doctor? No tenía doctor, Arnoldo, cuando empezó a suceder esto a los habitantes, por eso tuvieron... ¿No sabes cuánto tiempo tenía sin doctor el centro de salud? Nadie sabe, Arnoldo. Le preguntamos a los habitantes, pues, decían que tenían 15 días, ven otros 20, prácticamente las asientos ya están... ¿Y está cerrado? ¿No hay ni siquiera enfermeras o algún otro tipo de personal? Fíjate que ya hoy lunes y desde el viernes pasado mandaron a un nuevo doctor, Arnoldo, para que extendiera la ciudadanía, pero platicando con la gente decían que ya había sido muy tarde y ya toda la gente había acudido a médicos particulares que habían gastado unos hasta 4 mil pesos, Arnoldo, en las medicinas, en la consulta, y la Secretaría de Salud no tenía ciencia cierta cuánta gente es ni el municipio, porque prácticamente no fueron quienes los atendieron, Arnoldo. ¿Tienes algunos testimonios, verdad? Por ahí tenemos algún incerto, Arnoldo. Vamos a escuchar algunos de los testimonios, las personas con las que platicó Luis García, en esta comunidad. ¿De cuántos habitantes, Luis Santiago Juenda? Mira, es la mayor de Juventino Rosas. Es la más grande de Juventino Rosas. El delegado nos comentaba que ya le están pegando a los 10 mil, Arnoldo. 10 mil habitantes, no es cualquier lugar, es una comunidad que es más grande que muchas cabeceras municipales, de municipios pequeños, o no tanto, y el centro de salud estaba cerrado aproximadamente dos o tres semanas por falta de médico. Vamos a escucharlo. ¿Dónde habla la gente? A ver, Luis, estábamos viendo un inserto donde una trabajadora de salud, no sé si del municipio les está dando consejos a la gente, pero nada más consejos, de que tapen los, que no tengan cacharros y que los recipientes de agua los tapen. Pero bueno, pues eso ocurrió recientemente, ¿verdad? Digo, ya había pasado el periodo del brote cuando acudieron estos trabajadores. Así es, esto que estábamos viendo, Arnoldo. ¿Tenemos testimonios de personas que hablan de cómo les fue con la enfermedad? Sí, 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 por ahí, no sé si nos atendamos por ahí, por ahí tenemos unos testimonios. Bueno, a ver si ahorita los localizan, porque bueno, esta es otra cosa. Veo que bueno que fueran los trabajadores de salud, ojalá hubieran ido antes, informaron a la gente de estos síntomas. Lo que no había era médico, no trabajadores sociales. Bueno, te mandaron una información por la tarde del sector salud, dicen que no tienen noticias de que en Santiago Cuenta haya habido ningún brote de nada, que hay enfermos de dengue a 5 kilómetros, dicen. Así es, Arnoldo. Ayer pedimos información a la Secretaría y fue lo que nos mandaron. Tú tuviste oportunidad de leer ese comunicado, básicamente, expuesto, que dicen que están trabajando en la prevención, lo que vimos en las imágenes, pero a ciencias ciertas nos dan una cifra de cuántas fueron las personas que padecieron esta... Vamos a escuchar ahora sí a una de las personas que sufrieron algunos de estos malestares. Sí. ¿Y apenas te salieron a esas? Sí, sí, yo ya las había visto. ¿Cómo está bien? ¿Décharle la... No, hasta ayer que lo miré. Y le dije, ¿quién salía de más? Sí. Muy bien, se alcanza a escuchar algo de un niño que parece que está enfermo. Tú platicaste con alguna de estas personas, Luis. Así es, nos comentaban eso, Arnoldo, que empezaron a sentir estos síntomas, y pues esto desde un mes atrás, Arnoldo, aparte de que no hay médico, dicen que siempre han padecido esta problemática ahí en la comunidad, y aparte de que los viernes, los sábados y domingos no hay servicio médico en el centro de salud, Arnoldo. Precisamente por eso comenzaron a acudir a médicos particulares, a Juventino Rosas, en la cabecera de Juventino Rosas, hasta el municipio de Villegrán y Saldamanca, Arnoldo. ¿Cuánto tiempo haces de cuenta a Juventino Rosas? Pues en automóvil, de qué segundo, cinco o diez minutos, en camión, pues un poco más, pero pues hasta tales horas, porque tú sabes que en las comunidades el transporte público no es como la cabecera municipal. Correcto, Luis. Bueno, pues muchas gracias. Igual estarán pendientes. Digamos que lo fuerte del brote ya pasó. Ya pasó. Porque la gente se atendió con médicos particulares. Hoy tuvimos oportunidad rápidamente de comentarse, hablar con el presidente municipal, se la vi un prieto al respecto, Arnoldo. Dice que, bueno, que él sabe que lo que originó esto es el piquete de un mosco, no sabe de dónde vino este mosco, y que por la Secretaría de Salud es la responsable quien tendrá que decir qué es lo que... ¿Y él le reportó a la Secretaría de Salud lo que estaba pasando? Sí, efectivamente, después de que se empezaron a dar cuenta de estos síntomas, de estas enfermedades, pues pidió apoyo a la Secretaría de Salud, pero no saben cuántas, Arnoldo, como te repito, no saben cuántas ni qué personas, porque no las atendió el sector público. Bueno, correcto. Tanto dinero que gastamos en el Seguro Popular, y cuando hay emergencias, brillan por su ausencia. Tenemos un nuevo Secretaría de Salud, ya le preguntaremos cómo ve estas cosas. Luis, muchas gracias por la información. Nada más rápidamente, Arnoldo. Dime. Le he hecho comentar que otros hechos violentos el día de ayer en el municipio de Acámbaro. En Acámbaro, sí. Pues fue encontrada ejecutada de dos balazos en la cabeza, Arnoldo, está sin identificar. ¿Una mujer? Una mujer, sí, sí, una mujer, Arnoldo. Esto en la carretera a la altura del estroque que conduce a la comunidad del Chamácuaro. Ahí fue localizada esta mujer. Y ya por la noche, Arnoldo, un ataque a balazos a elementos de la policía municipal, donde afortunadamente no hubo herido. Esto en la calle Pino y calle Morales, cuando los oficiales estaban haciendo su recorrido de vigilancia, no hay detenidos tampoco, Arnoldo. Y esto fue lo que sucedió el día de ayer en el municipio de Acámbaro. Se suma este ataque a policías a lo que ha venido ocurriendo preocupantemente en el Estado, en Celaya, lo que ocurrió con el comandante, en Salamanca también han sido agredidos policías, ahora en Acámbaro, por fortuna no hay víctimas, pero así están las cosas. Luis, gracias por la información. Gracias, buenas tardes. Bueno, antes de despedirme, nada más le informo que hoy se presentó a la presidencia. Gracias.